Lo volvieron adicto a Avicii, algo que muchos no comentan, Tim Burke era muy tímido, Avicii era tímido, era un genio, pero era un tímido, y el problema con Avicii era que él no se animaba a subirse a un escenario, cuando empezó a producir y mandar sus canciones, le dijeron, vos tienes que subirte, vos tienes que estar ahí, la gente te vea, entonces lo que hacía Avicii era consumir drogas, consumir alcohol, Delante de la gente, claro, así, vivir así, como ser auto brasilero, digamos, a plan de alcohol, es complicado, entonces la fama también es jodida, el año tiene 365 días, ya tenemos 300 presentaciones, en un país son 4 ciudades, 1, 2, 3, 4, del avión al hotel, en el hotel prepararse, ir a tocar, descansar después de tocar, o chuparte, porque es lo que mayormente se hace, es así la vida del artista.